Mirando Lejos Un cambio total del Paraguay Una revolución En el sentido no violento Revolución en el sentido De un cambio tan profundo de estructuras Que en cinco años Podamos concluir, mirar atrás Y decir el Paraguay es diferente No, eso es imposible Eso no le es posible a Santiago Peña Que es el presidente electo Y no le va a ser posible también Al sucesor de Santiago Peña Un país avanza Como resultado De un conjunto de reformas Que se van incrementando Y si de alguna manera podemos decir Que ese cúmulo de reformas Yo siempre digo Que un conjunto de reformas Termina siendo una revolución No en el término violento Sino en el término de que Se cambian las estructuras Superar las asimetrías sociales A una sociedad más equilibrada Desde el punto de vista social Lograr mayor libertad Mayor fortalecimiento Institucional Superar la sociedad tradicional E ir a la sociedad moderna Ahora bien El presidente electo Como dijimos anteriormente No va a poder resolver Todos los problemas paraguayos Lo importante es que ponga Al Paraguay En el andar y ver El correcto En el camino correcto En la vía correcta Para ir hacia adelante En ese sentido Creo yo que habrán tres temas Que son centrales En la agenda del gobierno En primer lugar Itaipú y Nacional Segundo lugar Lo que sería La reforma del Estado No solamente en su aspecto Tributario Sino también en su aspecto De endeudamiento Y en la contención O mejor al gasto público Y en tercer lugar La agenda social Que incluye tres tópicos Central de educación Mejorar la educación La salud pública Y la seguridad ciudadana Pero en el tema Itaipú En el tema Itaipú Es un tema central Para el Paraguay Tenemos que negociar 50 años Integración energética Con el Brasil Y en este sentido Hay que tener mucho cuidado He escuchado rumores Rumores Aclaro que son rumores Chismes Que el consejo De la Itaipú Va a estar integrado Por ministros Del poder ejecutivo Como lo está Haciendo Brasil Brasil se puede dar Ese lujo Tener su ministro De hacienda Porque en Brasil La política De Itaipú La van a manejar En otras esferas Itamaraty Los sectores Involucrados En el proceso De generación energética Y obviamente La autoridad De Itaipú Por más que Itamaraty Haya dicho Itamaraty Va a negociar Itaipú Claro que tiene que ser La cancillería paraguaya La que negocia Pero Paraguay No puede darse el lujo De no tener Una estrategia No solamente De cancillería A cancillería Sino dentro De la misma Itaipú Más allá De las críticas Que le podamos hacer Al tratado Itaipú La fórmula Sapena Pastor Enzo Y luego La construcción De la represa Entonces Se dio Esa dialéctica Entre cancillería paraguaya Cancillería brasileña Itaipú Paraguay Itaipú Brasil Entonces Los brasileños Van a decir No pero nosotros Queremos que todo Se negocie Desde Desde Itamaraty Y que se negocie Con el palacio No de López Sino con la cancillería Paraguaya Ese va a ser Un grave error Nosotros necesitamos Tener En el consejo De Itaipú No ministros Del poder ejecutivo Nosotros necesitamos Tener En el consejo De Itaipú Paraguayos Y paraguayas El agua Se genera Energía eléctrica Cómo la vamos A utilizar Cómo vamos A fortalecer El sistema Energético Paraguayo Y cómo vamos A hacer Que es un tema Muy importante Que la Itaipú Siga 50 años Generando energía De manera Mucho más equitativa De manera Mucho más limpia De manera Mucho más Equilibrada Para el Paraguay Y el Brasil En ese sentido El rumor El chisme Que corre Que irían Supuestamente Ministros Del poder ejecutivo Para contrarrestar La fuerza De los ministros Brasileños Es un argumento Falaz Inocente Torpe Y por sobre todas Las cosas Creo Que los brasileños Nos están tirando Una cáscara De banana Nosotros Tenemos que tener Una estrategia Y hay hombres Que estuvieron En la Itaipú Que estuvieron En la ANDE Que están En el sector Eléctrico Y energético Paraguayo Que pueden ir A ocupar Ese lugar Y creo que sería Lo mejor Para el Paraguay En segundo lugar El tema Del Estado La reforma Del Estado La reforma Del Estado Sigue siendo Un tema complejo Una tarea Pendiente Nosotros Enseguida Estaremos Con Enrigera Cuando éramos jóvenes Creíamos que la democracia Era la panacea Que la democracia Garantizaba Al buen gobierno No es así Para tener Buen gobierno Hay que tener Un buen Estado Y cuando se habla De la reforma Del Estado Estamos en una situación Paradójica Paradojal ¿Por qué razón? Porque el Estado Es el objeto De la reforma Pero el Estado Es el sujeto Que debe llevar Adelante La reforma Son los Administradores Del Estado Lo que tiene Que gestionar La reforma Del Estado Y en este sentido Creo que hay que empezar Con muchas cosas Con mucha satisfacción Leí algunas declaraciones Del ministro De Hacienda En expectativa El doctor Fernández Baldovino En donde él Sostiene Que el déficit fiscal No es de Dos coma algo Sino que el déficit fiscal Si consolidamos Todas las deudas Del Estado Paraguayo Va a llegar A un 5% Yo creo Que eso es cierto Porque En la deuda Que se tiene en cuenta Se tiene solamente En cuenta El endeudamiento Externo Pero aquí Se tienen deudas Con proveedores Privados Se tiene la deuda Con PDVSA Que estúpidamente Caímos en un arbitraje Al final Vamos a tener Que pagar Esa deuda Y Los organismos Del Estado Paraguayo Entes descentralizados Y autárquicos También tienen Su propia deuda Por lo tanto Creo que Es de fundamental Importancia Que las cuentas Del Estado Que el gobierno Nuevo gobierno De la República Del Paraguay El 15 de agosto No informen Con claridad Y precisión Cuánto es El pasivo Que tiene El Estado Paraguayo Yo creo Que es muy Importante Y auspicioso Que el futuro Ministro de Hacienda Nos diga Y nos cuente Cuánto es el pasivo Y cómo se va a solucionar Ese pasivo ¿Por qué razón? Porque si nosotros No pagamos Al extranjero Los bonos Del Estado Paraguayo Caemos en default Quiere decir Que vamos a quedar Descalificados A nivel internacional Pero también Si tenemos Un default Interno Estamos introduciendo Distorción En el manejo Económico ¿Por qué razón? Porque los que proveen Al Estado Tienen que embutir En su precio El costo financiero Del bien O el servicio Que le están prestando Al Estado Por esto creo Que cualquier Política de reforma Al Estado Empieza Por sincerar La matemática Y el presupuesto General de gasto A la nación En el presupuesto General de gasto A la nación No pueden haber Bolsones de oscuridad Enseguida Héctor Cristaldo La agricultura Y Enrique Riera La gobernabilidad Y la seguridad ciudadana Bueno Estamos acá con el Futuro Actualmente Senador de la República Don Enrique Riera Escudero Futuro ministro Del interior ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo estás? Bien Carlos Muchas gracias Una vez más Por la invitación A este programa Tan bien visto Y promocionado Y a tu disposición Para contigo Y con la audiencia Bueno Mira Cuando el presidente Creo que fuiste El primer Miembro Que anunció El presidente De la República De su gabinete Destacó Algo Que ya no Era más usual No El Riera Porque también Se va a encargar De la gobernabilidad O sea Es un hombre Un político Experto Digamos Un ducho En la materia Entonces Gobernabilidad Y seguridad Quiero tocar El tema De la gobernabilidad ¿Cómo pensás Encarar El tema De la gobernabilidad Con los diferentes Sectores ¿Qué pensás Hacer en eso? Bueno Buena pregunta La verdad Es que Cuando yo vi Mis funciones Desde el punto de vista De la misión La visión Realmente son exactamente Las que dijiste En la presentación Por un lado La seguridad interna Que es lo que la gente cree Que hace el ministro del interior O sea la policía Etcétera Y por otro lado La gobernabilidad Democrática Y ahí hay un déficit Importante En el funcionamiento De las instituciones Del Estado Un ejemplo concreto El modelo colombiano Cuando se produjo La tragedia De Marcelo Peche Que nos dolió Y nos duele hasta hoy Sin embargo Para rescatar Algo de esa tragedia Vimos como El Estado colombiano Se movió Coherente En una misma línea Y con una misma eficiencia O sea Las fuerzas de seguridad Y el orden Detuvieron a los responsables La fiscalía Acusó Con pruebas Que vimos Con alto valor científico Y luego El Poder Judicial Completó la faena Condenando Ejemplarmente A los responsables Eso es lo que yo creo Que tiene que hacer Un ministro del interior Respetando sus funciones Pero no quedando En una posición De lavarse las manos Haciendo lo suyo Yo creo que yo Tengo que hacer Todo lo posible Para hacer funcionar La institución En el Estado Y no solamente Porque es mi obligación Porque es parte De la gobernabilidad Sino porque Al ciudadano Le importa poco Carlos En mi opinión Si el Delincuente Queda en la calle De vuelta O no hay justicia Porque es la fiscalía Al Poder Judicial O el ministerio del interior No quiere excusas Quiere resultados Entonces yo estoy dispuesto A trabajar con todos Los órganos del Estado Por darte un ejemplo En mi óptica En la concepción Que tengo con el presidente Una plaza iluminada En seguridad El desarrollo De un asentamiento En su parte urbana Es gobernabilidad Entonces vos me decís ¿Qué tenés que ver vos con eso? Y no Porque la gente vincula Ministerio del interior A policía Y es una de sus funciones Más importantes Pero la otra Escrita Es la gobernabilidad democrática Entonces vos te convertís En una persona Que no tiene funciones Concretas Como hacer escuelas Repartir mochilas Como me tocó En el Ministerio de Educación Sino en cuidar Que el sistema democrático Se mueva Con las tensiones naturales Dentro del marco De la ley Ahora Daría la impresión De que estamos entrando En un escenario complejo Del punto de vista político En primer lugar Ya se dualizó El partido colorado Como siempre Ya hay un sector Del partido colorado Que definitivamente Va a tomar Digamos El camino De hacer un partido Colorado opositor Hay una oposición Que aparentemente Va a ser más amigable Y otra oposición Que quiere ser más Belicosa Y después tenemos Una situación Muy peculiar Que hace a la peculiar Creo que es lo más El detalle más peculiar De la situación actual Es el siguiente Desde mi punto de vista En el pasado O sea Mejor dicho Desde que Alfredo Stroessner Estuvo Asumió El poder La junta de gobierno Fue expropiada Y el poder Y el poder Fue al Palacio López Correctísimo Ahora sin embargo Tenemos una situación Diferente Porque tenemos En la DNR Un elemento De poder Importantísimo Porque Horacio Cártez fue electo Porque fue presidente De la República Y de alguna manera Fue el creador El promotor De Santiago Peña En esta situación O sea Digamos Se puede dar caso Que el poder real No coincida Con el poder formal Tenemos el ambiente Ya que empieza Lentamente No alcalde Al ser Las llamas Empiezan a mover Para tener Un escenario conflictivo Como vos te ves Mediando Con la oposición Mediando En el partido Y te imaginas Una hipótesis Donde vos puedas Mediar Un malentendido Entre el presidente De la DNR Porque convengamos La DNR La Junta de Gobierno No tenía poder Hasta hace poco Pero yo creo Que con Horacio Cártez La DNR La Junta de Gobierno Va a tener poder ¿Vos te imaginas Mediando una situación Así de ese conflicto? Sí Pero también Te puedo decir Ya a esta altura Y con pocos filtros Que yo Soy un observador Como vos De la política Leo entre líneas Tengo muchos años Y lo primero Que te diría Es que El presidente Del partido Sacó 650 mil votos El presidente De la república En su interna Voto más Voto menos Igual Quiere decir Quiere decir Que el voto Fue en bloque De la gente Que premió A un expresidente En su gestión anterior Y que le dio A Santiago Peña Una oportunidad Que no le dio En el 2017 Esa campaña Simultánea Fue muy curiosa Fue muy curiosa Carlos Para un observador Como yo Porque yo participé De eso Y te diría Que cada uno Corría por su andar Y vel Cuando se producen Las elecciones internas Y el presidente Cartes Llega a la presidencia Del partido A pesar de ello Se produce Una Alineación Llamémosle así De fuerzas Donde el presidente Cartes En mi opinión Le dejó El protagonismo Casi exclusivo Al presidente De la república En su campaña Y yo sé Porque yo Lo hice Entonces Para darte números Así muy ridículos De cada Cinco actos El presidente Del partido Iba uno Y Santiago Peña Iba a los cinco Yo me di cuenta Que hubo Un crecimiento Exponencial Del peso político Propio de Santiago Primero porque Aprendió mucho En el 2017 Recordá Carlos Que había seis boletas Santiago Perdió la única boleta Y las otras cinco Ganó en honor colorado O sea Él sintió Todo el peso De la derrota A su de sí mismo Bueno Y ganó Marito Cinco años después Este Santiago Peña Es diez veces Lo que era En el 2017 Conocía la dirigencia Conocía el discurso Conocía la historia Del partido Se desenvolvía Con una tranquilidad Pasmosa Y algo que yo Señalo En todos los reportajes Humanamente hablando Es una buena persona No tiene una gota De soberbia No tiene denuncias Sabe lo que quiere Y transmite Con claridad Sus ideas Y es el mismo En una reunión Como esta O en un escenario Con cinco mil personas Ahora ¿Qué quiero decirte Con esto Carlos? Que es posible Que haya desencuentros Es posible Que haya criterios Diferentes Pero yo jamás Jamás Creo que como Muchos críticos Hubiese pensado Que en una situación Delicada Como la del senador Eriko Galeano El presidente electo Diga Póngase a disposición De la justicia Jamás hubiese pensado Va a ser desaforado Sí Ya lo dijo el presidente Es una bajada de línea En público Y te diría que Yo no fui consultado Yo me enteré Cuando salió el comunicado Y ese es un gesto La designación Del gabinete Y esto te voy a decir Casi como una infidencia Entre amigos Liberteños Y de infancia Yo descubrí Que lo que más Alegría Y risas me arranca Debo parecer un loco Cuando llego a casa Destruido A las 11 de la noche Soy de la vieja escuela Y me gusta leer en papel Entonces Tengo los tres diarios Todos los días Pero leo a las noches Antes de dormir Y veo Los comentarios De los periodistas De los reyes De la verdad Que escriben Su propia historia Y encima se la creen Del riñón de carta Esta cosa Con el hotel Del patrón Todo el día Están en esta historia Es más Se instala Esta idea Y yo que estoy Cerca del presidente Veo como Toma las decisiones Y parecería Por el diario Que Presidente Le puedo elegir A Carlitos Mateo Es un buen tipo Es un tipo brillante No Mateo No Voy a buscar otro Funciona Con una autonomía Envidiable Es más Tienen Te diría Una sintonía A la distancia Y de repente Viene un periodista Sin consulta Le dice Pero usted Pero usted Así como El presidente Cártez Eligió Su equipo Yo elegí El mío ¿Vos creen Que se llaman A disculparse Enojan No Toma las decisiones Con absoluto Por eso Tengo fe En que Aunque haya Dificultades Y decisiones Difíciles Creo que Es una ventaja Que la junta Recupere su fuerza Y apoye al presidente Ahora bien Está bien Resuelto ese problema Según tu Tu análisis Sí Pensando siempre En la gobernabilidad Sí señor Te digo Me sorprendió Mucho el presidente Gobernabilidad Sí O sea El gabinete Gente que obviamente No De buena trayectoria O sea No podemos Imputar de nada No pueden ser Interpelados Todavía no han asumido Sí O sea Gente de buena trayectoria La pregunta Tienen un perfil Que está alejado De lo político Y eso tiene un costo En lo político Cuando vos tenés Un perfil No de técnicos Yo no Denomenaría Que sean técnicos Yo diría Que son Hombres y mujeres Ascépticos A la política Y eso De repente Puede generar Problemas de gobernabilidad ¿Por qué razón? La dirigencia Al partido Te va y te pide Y te golpea Las puertas Permanentemente ¿Cómo vos Pensás Que puedes paliar En esa situación O vas a ser vos El ministro Que vas a tener Que canalizar Todas las exigencias A la base Del partido Es muy probable Que pueda ayudar En eso Porque tengo Muchos años De militancia Y por darte Un ejemplo Yo decodifico Perfectamente El llamado De un diputado De un senador De un gobernador Por su peso político Por su peso electoral Y te diría Que en esta En esta previa Donde estamos Todos designados Pero nadie tiene un papel Muchas veces El presidente Me dijo Te va a llamar Fulano Y ve Cómo podemos ayudarlo Finalmente Esta tarde Recibí Un diputado Un gobernador Los dos electos Bueno El diputado Ya asumido Y Y dos inversores Interesados En Paraguay Y vos me decimos ¿Qué tenés Con la inversión? Nada Yo lo que voy a brindar Es seguridad En la inversión Entonces los atendí Perfectamente Se fueron tranquilos Uno me dejó Un currículum Como siempre Un clásico Pero sin enojarse Es legítimo Y si reúne el perfil Fantástico Veremos Pero yo veo Que el presidente Tiene un margen Importante Porque conoce A todo el mundo Responde En los mensajes Habla por teléfono Es una persona Que está 100% conectada Con la dirigencia Y la verdad Es que tiene Buen trato Por eso te decía Lo de la soberbia Yo que he trabajado Con cinco presidentes Colorado Desde el 89 Hasta hoy Salvo en la época Del Lugo Pero también lo ayudé Desde afuera Como consultor Hice un montón De proyectos de ley En aquella época Te diría que este Es el mejor candidato El mejor presidente Para el que trabaje En el sentido Que escucha Opina Tiene criterio Y saluda A todo el mundo Con la misma actitud Que tenía Como candidato Como electo Y creo que No va a cambiar Después el 15 Y eso Hace muchísimo Carlos Recibir a la gente Escucharla Saludarle Abrazarle Reconocerle El 50% Del problema Correcto Pero Hay una cuestión Que si es real ¿Verdad? El presidente Peña Gana las elecciones Pero una oposición Divida Hay un gran sector De la sociedad paraguaya Que refutó Con su voto El proyecto Del partido Colorado La oposición unida Ganaba las elecciones La pregunta Es que te quiero hacer Más allá Que él No sé si tiene El perfil Para vincularse Ese detalle De que El gabinete De que el dirigente Porque ya pasó eso Con Horacio Cárdenas Solo antes Son tecnócratas Para mí no son técnicos Para mí son Ascépticos a la política Y entonces la pregunta ¿Eso no afecta La gobernabilidad? Mira En partidos tan Prevendarios Como el tuyo Y como el mío Son partidos Prevendarios Un comentario previo En relación Al comentario Que hiciste recién En el cual Podemos disentir Yo estoy convencido De que No existía la posibilidad Que la oposición unida Gane Y te voy a decir ¿Por qué? Pero sabes ¿Por qué? Porque yo creo Que los 700 mil Votos de cruzada Nacional De Pallo Cuba Son votos Antisistema No era ni para Efraín Ni para nosotros Es el váyanse todos Que vimos en la Argentina Que vimos en Chile Que vimos en todos lados Por eso también Yo creo Que las circunstancias De la gobernabilidad Van a cambiar ¿En qué sentido? Que todos los paraguayos Sentimos Inclusive Los que están excluidos De la democracia Que le falta Contenido social Sentimos Que si en cinco años De esta democracia Y esta libertad Mejor Acortemos a tres años Hasta las municipales Más o menos Si no Rubeamos el barco Como explicaste En tu mensaje inicial Corremos riesgo Dentro de cinco años Que la democracia Colapse Porque yo veo Que de los ocho millones Hay seis Que más o menos Tenemos oportunidad De estudio Trabajo Familia Y hay dos Que están excluidos Dos millones De los cuales 700 mil Votaron en contra Al sistema Esta democracia Que disfrutamos Que disfrutamos No les sirve No les alcanza Los problemas De exclusión social De salud De seguridad De educación Etcétera Si no incluyen A los dos Que están fuera Van a patear El tablero Porque la democracia De la que disfrutamos No les sirve Entonces Ese es el gran desafío De la gobernabilidad Yo no creo Que pase Por los partidos Que finalmente Estamos dentro Del parlamento Discutimos No discutimos Pero estamos Dentro de la cancha Y el problema Son los que están Fuera Carlos Entonces Yo te diría El gabinete Puede ser Que no tenga Una militancia Partidaria Larga Como la nuestra O como la tuya En el partido En su momento Pero no son Insensibles Políticamente ¿Por qué te digo esto? El canciller Es colorado El ministro de industria Es colorado Claudia Es colorada El general González Fue candidato Rolando de Barro Fue candidato Todos ellos militaron Bueno Todos ellos Tienen la línea Del presidente De atender Con respeto Y con respuesta A la clase política Todos Porque yo he asistido A reuniones Y todo el mundo Está sensibilizado Por eso Él decía en campaña Quiero que sea Político Técnico O técnico político Pero no vamos A divorciar las cosas Entonces son gente Competente Y con sensibilidad Política Lo que no quiere decir Que todos hayan Militado intensamente Pero por eso te hablé De esos nombres De gente que integró La lista La relación Del ministro del interior Fue una relación Complicada Con el jefe de policía Sí En los últimos tiempos Hubo siempre crisis Corto circuito Este último Federico Con fleitas Ajá Por lo menos Por lo menos Por lo menos por lo que Yo percibí Parece que es buena Tiene buena relación Porque yo ya estuve En varias reuniones Con ellos Y me doy cuenta Que hay respeto Y una relación Constructiva Y que La policía Sigue igual La cúpula Se cambia Se va Para hacerte Una Una primicia Al aire El jefe de policía El comandante Comandante Fleitas Con mucho respeto En reuniones De transición Dijo que Él se quería retirar Probablemente Por el desgaste Del cargo Y por la necesidad Que haya promociones Que ocupen espacios Y yo le pedí Que se quede Hasta después del 15 Por dos motivos Primero porque El día que se firma El decreto El ministro Se va a dormir La siesta Y yo me tengo Que hacer cargo De todo Lo que suceda En el minuto siguiente Y segundo Porque como yo No tengo Grandes reclamos Por su gestión Ni tampoco El presidente electo Entonces queremos Que salga Por la puerta grande En un acto importante Que invita a su familia Que invita a sus amigos De infancia Que invita a sus vecinos No quiero yo Que salga Como que Porque fue nombrado Por el gobierno Amarito No Este es el estado Paraguayo Tiene que producirse Una transición Pública y ordenada Él tiene que salir Por la puerta grande Y el nuevo comandante Hay una lista De buena fe Que tiene que decir El presidente conmigo Que entre por la puerta grande Y que se produzca De una manera natural No sé vos si viste Ese video Del recuerdo De la democracia De los uruguayos Donde estaban Los cuatro presidentes Y Mujica Bueno Yo vi eso Y me admiró Esa conciencia cívica Como alguna vez vi Cuando Piñera Le entregó a Lagos Las dos familias En el escenario Diciéndole ¿Y cómo va a ser ahora? Mario Pablo va a recibir De esa Santiago Peña Recibe Porque yo recuerdo Cuando era presidente Del Congreso Fui presidente De la República Por un tiempito Porque resulta Sé que Nicanor no quería recibir Los atributos presidenciales De Lucho González Entonces tuvimos Hace una pausa Entonces en esa pausa De siete horas Digamos Fui presidente De unos atributos presidenciales Unos minutos Fui este presidente No horas Porque una sesión Se hizo en la cámara Adentro Y la otra Se hizo afuera Y el salón O sea Bueno La pregunta es ¿Cómo va a ser ahora? ¿Va a haber un ambiente? Hasta donde yo sé Va a haber un ambiente Distendido No va a haber Cuentas pendientes Que pagar No, no, no De hecho Hoy estuvimos juntos En el Mercosur Presentándose El otro día Sacaban una foto Y una vez que el presidente Saliente dio esa señal Todos los ministerios Se abrieron Yo mismo Me estoy reuniendo Y hablando con el ministro González Te diría Casi todos los días Vamos a ir a visitar ¿Y por qué tiene que haber Fricciones Si son del mismo partido? Y por la diferencia Que generan la interna Se dicen muchas cosas De la cual mucha gente Después se tiene que arrepentir Y te diría Que nos falta Un poco de cultura cívica Porque los ataques Que hacemos En la interna Son personales Y deberían ser institucionales No funciona la seguridad No funciona la salud La justicia Y no decide Este ministro Un bandido Entonces digamos Digamos La familia De Mario Abdo Benita Va a estar con la familia De Santiago Peña Y Aliana O sea Digamos La transmisión Se va a hacer Sin ningún tipo De veto Como pasó En aquella vez En el 2003 No Y también te acordás Cuando Cuba asumió También hubo esa dificultad En el Banco Central Que Guasmosi entró Dejó la banda presidencial Cuando Horacio asumió También Como nos le dejaron jurar Él entró A las 6 de la mañana Dejó el bastón de mando Y La banda Y se fue Y nosotros Ah, no hubo transmisión Sí Y nosotros O sea Se quedó el presidente Y yo había asumido Como senador El 14 de agosto O sea Un día antes Y la instrucción O el pedido Fue que nos asistamos A la ceremonia De Marito Y yo creo que esta vez No conozco La parte protocolar Tradicionalmente La organiza Leila Que vos le conocés A Leila Rachid Que tiene una experiencia Extraordinaria Ella va a ser la que va a organizar Leila Ella es la que está Una de las que está Haciendo las grandes coordinaciones Y yo hasta donde sé Creo que va a haber Como 10 mil personas Invitadas 10 mil sillas Por lo menos sé Invitados internacionales De todos lados O sea Realmente creo que va a ser Un acto majestuoso Y hasta donde me explicaron No va a haber después Esos almuerzos Medios exclusivos No Va a ser una fiesta popular Bueno Estuvimos con el Futuro ministro del interior El doctor Enrique Riera Escudero Gran amigo Umarelo Te deseo suerte Enrique Porque convengamos Que ahí es un ministerio Complicadito Si Mira Yo te cierro el programa Agradeciéndote una vez más Carlos Y diciéndote que No estaban mis planes Y vos sabés que Nosotros no nos mentimos O estemos en cámara O estemos fuera Pero no le pude decir que no Porque creo en sus buenas intenciones Entonces Yo tengo 20 años más que él Y nosotros que peleamos Toda la vida Para que una generación Se haga cargo De este país ¿Cómo le decís que No, no Yo me voy a ir al Senado Nomás? No Porque yo le había dicho Vos tenés que elegir El equipo Con libertad Vos tenés que elegir Los jugadores Y tenés que elegir La posición en la cancha Y para cerrar Este comentario Que es importante Porque depende Es la de la autonomía Del presidente Usé un ejemplo De nuestro club Tacuara Cardoso Es un gran goleador Tiene 40 años Me ganó en todas las ligas Pero si vos necesitabas Que Tacuara vaya De back central Para que no entre Ni una pelota al área Le vas a tener que pedir A Tacuara que juegue a atrás Bueno Él me recordó Estas palabras Y me dijo Yo no te voy a preguntar Donde te quieres ir Si no te voy a decir Donde yo te necesito Y ahí vino la propuesta Y dije Yo voy a hacer Mi mejor esfuerzo Aparte es tu carrera No vamos a la pausa Estuvimos con Enrique Riera Escudero Bueno Estamos con Héctor Cristaldo Líder de la unión De gremios De la producción No sé cuál es El cargo nominalmente Pero el hombre Digamos que hace años Viene poniendo la cara En defensa De la agricultura De la agricultura Mecanizada De la agricultura Como un pilar De la estabilidad Macroeconómica paraguaya ¿Cómo estás Héctor? Buenas noches Para vos Para la audiencia Un gusto compartir contigo Bueno Decime una cosa Leí una información ¿Hay tierra que O sea Hoy se cultiva más Se cría menos ganado Está migrando La actitud Digamos La gente Quiere más soja Que ganadería No La agricultura La ganadería Y el tema forestal Son complementarios No son antagónicos La ganadería creció El último censo muestra Tres millones de cabezas Más del 2008 Al 2022 Se desplazó más Hacia el Chaco Que ahí está La mayor actividad ganadera En este momento Pero también La agricultura Está empezando A emerger En el Chaco Así como En los años 70 El desarrollo De Paraguay Se apalancó En el avance Al este Y hoy Los departamentos De la costa Del Paraná Canindeyú Alto Paraná Y Tapuá Son el granero Del Paraguay El Chaco En este momento Es el futuro Del desarrollo Sostenible De Paraguay El otro día Hablé con un señor Importante De un banco Privado Y me decía Él Que le condicionaron Desde afuera Que no podía Prestar dinero Para invertir En el Chaco Y dije yo Pero para determinar Actividad No El Chaco Como geografía No puede ser Objeto de inversiones ¿Por qué hay Que Que sucede Con esto Bueno Ahí vienen Los enlatados De afuera Y Los prejuicios En relación Al desarrollo Del Paraguay Paraguay Es un país Cuyo potencial Fundamental Es la producción Agropecuaria Forestal Y agroindustrial Tanto que el 70% Del PIB Industrial Es agroindustria Las cadenas De valor Se están consolidando Miles de paraguayos Salieron de la pobreza Gracias al desarrollo De la actividad Agropecuaria Agroindustrial Hay miles De campesinos Que están En este momento Son proveedores De leche Proveedores De insumos Para las industrias Que están Insertados En esa cadena Y Paraguay Hay una gran injusticia Con Paraguay Paraguay Desde el año 2004 Casi 20 años Tiene ya la ley De deforestación Cero Que prohíbe El cambio De uso de suelo De uso de suelo En la región Oriental Entonces Eso Muy poca gente Pone en valor Y vos ves Las publicaciones De ciertas ONG Que el país Que más deforesta El Infona Saca su informe Y muestra Que en la deforestación No existe Tal deforestación Que están hablando Y en el Chaco Está permitido El cambio De uso de suelo ¿Qué es el cambio De uso de suelo? Reemplazar La cobertura vegetal Que existe Para dedicar A alguna actividad Agropecuaria O agroindustrial Y eso no significa Y eso es legal Es un proceso Pero más allá Es la legalidad No perjudica El medio ambiente No Porque se hace Con Para vos Tener tu permiso De cambio De uso de suelo Pasas por un proceso Técnico Un proceso administrativo Y un proceso legal Y con tu Con todas Esas habilidades Evaluaciones Y análisis Evaluaciones E inclusive Contemplando ya La medida Para atenuar Los impactos Eventuales Se hace El emprendimiento Y No hay daño Ahora Si la visión Es que el Chaco Va a ser un museo Es otra cosa Ahí ya Para que vamos A hacer ruta Para que vamos A hacer puente Para que vamos A invertir Cuatro mil millones De dólares Como se está invirtiendo Duplicarla Tras Chaco La bioceánica El futuro canal De Panamá Terrestre Y vamos A congelar Hay iniciativas Hay un banco FMO Que tenía 300 millones De dólares Condicionado A que el crédito Sea sin Que no pueda Financiar Actividad De cambio De uso De suelo Y es una actividad Legal en Paraguay Que por una normativa Administrativa De un banco Extranjero Se va a poner Por encima De la ley Paraguaya Esa es la pregunta Ahora la pregunta Entonces La región oriental La revolución De la ampliación De la frontera Agrícola Ya con Con el general Alfredo Strosner En el gobierno Que empieza La migración De brasileños Conocidos como Brasiguayos Supuso un cambio Muy importante En la región oriental Ni bien terminada La construcción De la represa Vos pensás Que el Chaco La modificación Del Chaco Puede cambiar El destino Porque el Chaco Es más grande Que la región oriental Es el 60% De nuestro territorio De las 40 millones De hectáreas 24 millones Están en el Chaco Y sabes Cuántos paraguayos Estábamos ahí 2.7 de la población 200 mil paraguayos 6 millones 800 Estamos en la oriental Todavía Y el potencial Que existe El potencial agrícola Que se ve ahora Cuando yo estudié Agronomía Hace 40 y pico de años El Chaco Era exclusivamente ganadero No se hablaba De agricultura Hoy con la evolución De la ciencia La tecnología El conocimiento Hay un Renacer agrícola En el Chaco Que los menonitas Tienen 90 años En el Chaco Y hubo degradación Hay desertificación Las colonias Están cada vez Más consolidadas Tenemos La mayor cuenca Lechera Tenemos dos Frigoríficos En el Chaco Central Donde decía Que no se podía Tener frigoríficos Porque no hay agua Hicieron un sistema De colecta De agua Asesorado Por los Que permite Que los frigoríficos Funcionen perfectamente Sin degradar nada Sin salinizar nada Como están Los agoreros Permanentemente Martillando Sin mirar La realidad Hay una fábrica Hay tres procesadores De leche Hay una fábrica De leche En polvo Entonces Si eso No es Desarrollo Y no es Desarrollo Sostenible El que mejore La calidad De vida De la gente Yo no sé De qué estamos Hablando Más allá Del progreso Y del desarrollo Y de la actividad Económica Hay un problema Jurídico Algunos dicen Que el Paraguay Creo que tiene 407 mil Kilómetros cuadrados Un poco más Un poco menos Pero sin embargo Hay 100 mil Kilómetros cuadrados Más en títulos Te digo lo que se dice Es más divertido El tema No es problema Legal Es un problema De mal manejo Administrativo Pero de quién Pero vienen Errores En catastro Te voy a poner El ejemplo De la última Discusión Del impuesto Mobiliario Para lo que Se iba a liquidar De tierra Impuesto Mobiliario En superficie De tierra Para el 2022 Catastro Presenta Un informe De 53 millones De hectáreas Cuando Paraguay Tiene 40 Millones ¿Por qué? Porque hay Un desorden Administrativo General Por el propio Estado Pero hay gente Que dice Esta es mi tierra O es tierra Mala vida Se habla mucho De la tierra Mala vida Esa es una Bola terapia Es una Bola terapia Que tiene mucho eco Y si Porque hay gente Que hace el rebote Pero cuando Eso surge De una aplicación Retroactiva Del nuevo Estatuto Agrario Del 2022 Para atrás Cuando el Estatuto Agrario Del 63 Cuando se hizo Toda la adjudicación De tierra Lo único que te exigía Era La voluntad De ir a trabajar El campo No te ponía Condiciones En nacionalidad No te ponía Condiciones De profesión Ni siquiera Tenían que ser Mayor de edad 18 años Los conscritos Salían y recibían Su lote Sin ser mayor de edad Entonces Esa historia De las restricciones Para los extranjeros Comienza en el 2002 Y eso En ese informe De manera Malintencionada Lo tiran para atrás Pero más allá Los extranjeros Pues yo no soy Pero vamos Vamos al catastro Vamos al catastro Déjame terminar Porque lo que me preocupa Era tanta propiedad Espera Papel Papel Eso Papel Bueno Eso tiene su explicación Vamos a papelar el Paraguay Con 100 mil hectáreas Más que la cita Pero 53 millones de hectáreas Para el 22 Para este año 23 Aparece 55 millones de hectáreas 2 millones de hectáreas Creción en un año Es decir Que hay un arrastre Pero también Hay una metodología Que Genera Ese incremento Año a año ¿Por qué? Porque se Hicieron muchas Adjudicaciones Sin Desprender Originalmente Del título Madre Entonces el título Madre Está intacto Y se pone Origen fiscal En las tierras Del IBR O en las tierras Del Inter Y eso hizo Que una propiedad Por ejemplo De Varte 105 mil hectáreas En Alto Paraná Que abarca Desde el Mondadú Hasta Naranjal Más o menos Que era lo original De Varte Esa propiedad 105 mil hectáreas 15 mil Nomás Salieron Del título Original Los títulos El resto El resto Origen fiscal Origen fiscal Y ahí viene El enredo Que está generado ¿Se puede solucionar Ese problema? Claro que se puede solucionar Con el catastro Tenemos que hacer La modernización Del catastro La articulación Con el registro Público Porque son dos cosas Diferentes Que son dos bases De datos Y decime Te pregunto El registro público Depende De la Corte Suprema De Justicia ¿Está bien Que el registro Público Tiene que Moverse A otra Instancia Para que digamos Para nosotros Tendría que ser Una instancia Donde Confluyan Y se articulen El catastro El registro Público Juntos Independiente De El Poder Judicial De la Corte De la Corte La Corte Tendría que hacer justicia Y no estar Haciendo ¿Y por qué la Corte Insiste tanto En quedarse Con los registros Públicos Un ingreso ¿Cuánta plata Genera? 40 millones de dólares Y me imagino Que alguien se quedará Con algo Y bueno Y aparte El control ¿Cuántos títulos Chuchos Salen por orden Judicial? ¿Cuántos Títulos De sin tierra Que eran Productos De la De la caída De los bancos Que en la sindicatura De quiebra Hicieron Salir a buscar Tipo Plato Volador Donde aterrizar Entonces Hay muchas cosas Que corregir Pero Lo primero Debo mejorar La institucionalidad Registro público Para mejorar La institucionalidad Según tu criterio Registro público Tiene que salir De la Corte Y el INDER No puede dar Más títulos Haciendo referencia Que de tierra Fiscal Sin anclar A la finca Madre O sea Tiene que ir Hasta el título Original A la finca Madre A la finca Madre El propietario Original Por ejemplo Seguir la trazabilidad Digamos Se expropia A vos Se expropia Y después De tu finca Sale un título Que dice Origen fiscal Y no dice Es de la finca Apropiada Carlos Mateo Y ahí es donde Comienza La bola de nieve Que genera Las 15 millones De hectáreas Más que Paraguay No tiene En físico Pero tiene en papel Te cambio de tema Los ganaderos Insisten mucho Algunos No sé si todos Creo que todos La ARP Siempre yo estoy escuchando No sé si lo escucha Peligay Pero sí a otros Representantes importantes De la ganadería Fernando Serrati Por ejemplo Establecer relaciones Con China continental En el discurso De la agricultura De los agricultores Por decirlo de alguna manera De la agricultura Mecanizada Nunca escuché eso Es ese reclamo De establecer relaciones Con China continental ¿A qué se debe? Si se supone Que usted La soja También el último El principal consumidor De soja Es China también Bueno Si miramos Del punto de vista Económico Y de los números Y del comercio Evidentemente China es El jugador Más importante En el mercado De la soja El 67% Del mercado mundial Es China Paraguay Al no comerciar Directamente Con China Su universo Es el 33% Del mercado mundial Pero Tiene su dinámica Tiene Su referencia A Chicago Y tiene su Mecanismo De Más transparente En ese sentido Que el reclamo De los ganaderos Muchas veces Va porque Está con la expectativa De que yendo a China Van a tener Van a tener Mejor precio Por ahí Están muy seguros Ahora Hay un problema Geopolítico Que no depende De la cuestión Económica De la cuestión Comercial Netamente Y ahí es donde Está la gran Trabajo Con China Porque el nuevo Canciller Ya manifestó Nosotros queremos Comercial Pero usted Ahora A China Condiciona Pero ustedes No reivindican Eso Porque usted Que se venda Al mercado Internacional Y el precio Va a ser Más o menos Similar En todos los lugares Vendamos O no A China El precio Lo pone Chicago Esa es la realidad Ahora Gran parte De lo que va De la producción Nuestra va A Argentina Y ahí A donde va Y por lo que va Termina en China También Solamente Que estamos Recibiendo Menos precios Correcto Pero Se tendría Que conseguir Abrir ese canal Abrir los otros mercados Hay muchos mercados En Oriente Con quienes No estamos trabajando O sea Digamos Los países árabes No Tener Japón Corea Toda esa gente Y también China Nosotros no estamos En contra De trabajar Con China Ahora La condicionante Es política Entonces Esa condición Es una Negociación Diferente Que escapa A lo económico Que nosotros Tenemos que Manejar Y nosotros Tenemos que Seguir Trabajando Construyendo Abriendo La mayor cantidad De mercados Y los de los mercados Que están abiertos Activar Los que están abiertos Y no se está activando Y decime una cosa Con respecto A A la agricultura La agricultura paraguaya Se está diversificando Eso es lo soja Lo que se está aportando Ese es otro mito La agricultura paraguaya Se está Primero El año Tiene 12 meses La soja Está 4 meses En la chacra Los otros 12 meses Los otros 8 meses Se sigue trabajando Detrás de la soja Entra el maíz Detrás del maíz Detrás de la soja Entra el trigo La canola Hay una rotación Y hay un paquete Ahora El rubro principal Es la soja Pero la producción De grano Y la cadena De balanceado Está empezando A posicionar A Paraguay Con otros Productos De valor agregado Antes leche en polvo Venía de Argentina Hoy somos exportadores De leche en polvo La actualanda Tiene dos plantas Procesadoras De leche en polvo Y eso que es Soja Y maíz Convertido En leche Por la vaca Y eso La industria Lo transforma En leche fluida Yogur O leche en polvo Que llega a la mesa Y los pollos La misma cosa Es soja Y maíz La cadena Lo ha lanceado El cerdo La misma cosa Es soja Y maíz Entonces Esas cadenas Están en proceso De consolidación Todavía Tenemos mucho Techo Para crecer ¿Cuántas miles Hay todavía posibilidad De seguir cultivando En el Paraguay? El Chaco Me dice que está en expansión Digo En la región oriental Y en el Chaco Hay un gran potencial Para la agricultura O se llegó Al límite de posibilidad No No hay límite La ciencia Y la tecnología Evoluciona Antes Esos campos De emisiones En que vos Tenías que tener Cinco hectáreas Una vaca Y producía Veinticinco kilos De carne Por hectárea Hoy con la inversión La ciencia La tecnología Produce Ocho mil kilos De arroz Produce Doscientos kilos De carne Por hectárea Con las rotaciones Entonces te pregunto La agricultura O el negocio agrario Tiene que capitalizarse Con dinero Para comprar tecnología ¿Quiere decir Que el espacio Para el pequeño agricultor Está desapareciendo? No El pequeño agricultor Se está integrando El pequeño agricultor Aquel algo Nero Idílico Hoy es productor De grano Es productor De leche Podemos ir a recorrer Caguazú Podemos ir a recorrer San Pedro Va a encontrar Miles de pequeños Agricultores Que se volvieron Productores de grano O granjeros ¿Dónde hay más pobreza? ¿En el campo O en la ciudad? Yo creo que en este momento En la ciudad Está más concentrada La pobreza Que en el campo ¿Los bolsones Por eso son urbanos? En el campo O vos sin plata Comés Si trabajás En la ciudad Sin plata No comés Así de sencillo Ahora En este esquema Te pregunto Empresarial De los grandes negocios De mirar Chicago De la tecnología Que hay que incorporar Para que se multiplique En la misma superficie De tierra Con varios productos ¿Hay espacio Para el campesino Que no tiene Ni siquiera acceso Al crédito? Hay espacio Porque está Adgediendo Al crédito formal El mismo censo Muestra que no hubo Avances ¿Pero cuál es el freno? Dos millones de hectáreas Sin titular Entregado por el Estado Paraguayo A los campesinos Pero nominalmente Siguen siendo El Estado Paraguayo Es mayor latifundista En la región oriental El Estado Paraguayo ¿Pero son tierras Que existen O no son tierras Los papeles? Son tierras Que existen Que están ocupadas Están trabajadas Entonces lo que está diciendo Que el Estado Lo otorga el título Para que tengan acceso Al crédito Sí Pero al ritmo Que se titula Vamos a estar 100 años Se hizo un trabajo ¿Cómo hay que titular rápido? Se hizo primero Relevar Todos El CIR Que es el sistema Integrado De registro De la tierra Hizo un relevamiento Colonia por colonia Se relevaron Más de 333 colonias Cerca de 800 mil hectáreas De las 3 millones De las 2 millones Que hay que titular Y ahí El lote por lote Está identificado Y eso tiene su proceso Para que Primero cerrar el perímetro Y después cada lote No poder sacar un lote Sin cerrar el perímetro Ese trabajo Se hizo Se avanzó Lastimosamente Se interrumpió Y creo que hay que retomar Para promover Esa titulación Y que tenga El respaldo Para acceder Al crédito formal Me voy Me queda muy poco de tiempo ¿Hay razones Para que haya aumento Tributario En el Paraguay? No ¿No hay? No Hay que mejorar El gasto 4% En Llamémosle En compras públicas Para no llamarle Corrupción Del PIB 1600 millones de dólares Más Acá necesitamos El presupuesto Por resultado No más El presupuesto Por ejecución Yo ejecuto Y llevo toda la plata A mi casa Y ejecuto Y el 100% Soy el mejor Administrador ¿Y qué resultado mostré? Dejémonos de mentir Estuvimos con Héctor Cristaldo Vocero Presidente No sé qué cargo tiene Cómo nominarlo Aparte Un amigo De mucho tiempo Y un luchador De su causa Que dicho sea de paso No podemos negar El rol protagónico Que ha tenido La agricultura La mecanización De la agricultura Para sostener Este crecimiento económico Que creo que vamos A coincidir con Héctor Cristaldo Que le falta Contenido social Gracias Héctor Muchas gracias